Well, well, dos bikinitos miril en combinación, trayendo una nueva versión, sí, brah, 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 brah Me levanto en la mañana y en mi pecho siento un gran dolor, lo que pasa es que mi novia conmigo terminó, Tommy solo quedó, yes, well Me levanto en la mañana y en mi pecho siento un gran dolor, lo que pasa es que mi novia conmigo terminó, Tommy solo quedó, yes, well Ya no ando con Sacha, era la mujer que me llamaba a las muchachas, le pregunto a Dios, oye, ¿qué es lo que pasa? Te miras para un lado, a mí me dices que nada, te vas a extrañar, no voy a regresar, oye, lo que Tommy Ril te viene a cantar, mami, me vas a extrañar, no voy a regresar, oye, lo que Tommy Ril te viene a cantar Entonces ya sabrás lo que vale un gran amor, entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti, me cansaré de sufrir, ahora me toca reír, esta es la última canción que escribo para ti, me cansaré de sufrir, ahora me toca reír, vuelve Bendigo sal por esa puerta, donde estás, te no te quiero ver más, si yo te invito a dormir, amor, y no tensionaste, yo no te quiero ya Bendigo sal por esa puerta, donde estás, te no te quiero ver más, si yo te invito a dormir, amor, y no tensionaste, yo no te quiero ya Entonces vas a ver lo que duele un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Me levanto en la mañana y en mi pecho siento un gran dolor Lo que pasa es que mi novia conmigo terminó, Toby solo quedó Y después me levanto en la mañana y en mi pecho siento un gran dolor Lo que pasa es que mi novia conmigo terminó, Toby solo quedó Y después ya no ando con Sasha, era la mujer que me llamaba a las muchachas Le pregunto a Dios, oye, ¿qué es lo que pasa? Me mira pa' un lado, a mí me dice que nada, me vas a extrañar No voy a regresar, oye, lo que Tommy Ril te viene a cantar Mami, me vas a extrañar, no voy a regresar Oye, lo que Tommy Ril te viene a cantar Entonces vas a ver lo que duele un gran dolor